¡Hola! Soy Gringuel Voy a empezar, mamá No Mis hijos Vamos a empezar Voy a empezar a cantar Y todo sufrimiento Tiene que pasar Calla tu voz, chumpi Y vos no debes de preocuparte Y vos no debes de preocuparte Oh sí, yeah, yeah No debes, no debes de preocuparte Oh sí, yeah, yeah No debes, no debes de preocuparte Porque tiene, tiene, tiene que pasar Porque tiene, tiene, tiene que pasar Todo sufrimiento, odisea No debes de preocuparte Todo sufrimiento y odisea No debes de preocuparte porque tiene, 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 tiene que pasar Porque tiene, 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 tiene que pasar Ah, bien loco